Soy Ania Rodríguez, soy orientadora en salud sexual y salud reproductiva acá en PLAFAM. El día de hoy quiero invitarlos a que todas las personas podamos conocer, sin importar nuestra edad, nuestro sexo, nuestra religión, podamos aprender y conocer sobre nuestra salud sexual y salud reproductiva. Acá en PLAFAM tenemos el servicio de orientación, la cual puede brindarles toda la información respecto a cómo cuidarnos, cuáles son los métodos anticonceptivos, a veces creemos que conocemos los métodos anticonceptivos y hay cosas que se nos pueden escapar o que podemos encontrar hasta en internet información errónea. Entonces los invitamos que desde acá busquemos información con especialistas, personas que realmente conozcan del tema, para poder prevenir tanto infecciones de transmisión sexual como embarazos no planificados en cualquier edad. Sea adolescente, recuerden que acá pueden venir desde los 14 años sin representante legal, acá serán atendidos por el servicio de orientación en el momento que lo deseen. Gracias.